Antes de continuar con el video, te invito a suscribirte a esta comunidad y activar la campanita, para que recibas las notificaciones de un nuevo hack. Hola Hackers. Dejando a un lado el baneo de mi canal, seguiré adelante por ustedes. Recuerden que en cualquier rato Youtube me podría cerrar mi canal. Bueno, no hay requisito ya que me gusta hackear y hago lo mejor que puedo y quiero compartir mis logros épicos con mis suscriptores, ya que son la razón de compartir hacks verdaderos. Este es el segundo hack que les he prometido, si sigo viendo más apoyo estoy seguro que también les seguiré apoyando, tengan muy presente mi palabra. En esta ocasión les traigo el mejor video para poder ver donde se encuentran todos los dragones legendarios en Dragon City. Me he puesto una cantidad exagerada de monedas de neblina para que ustedes puedan apreciar cada movimiento que haga. Observen como se obtiene cada dragón y cuanto cuesta cada movimiento, si ustedes saben aprovechar este gran aporte, les irá de maravilla en Dragon City. Recuerden apoyar con un pulgar arriba. Por favor comenta que te pareció este video. Habrá más videos sobre hacking, espero me sigan apoyando para que les pueda seguir compartiendo estos tipos de trucos o hacks. Los aprecio mucho y los veré en mis próximos videos. Si eres nuevo en este canal, visita mi contenido estoy seguro que encontrarás miles de juegos hackeados a tu gusto. Un saludo a todos y hasta la próxima. 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 Un saludo a todos y hasta la próxima.